Estoy enojado con algo. ¿Con qué? Porque me estafaron. ¿A dónde? El laucos. El laucos. ¿Qué es el laucos? Me estafaron. ¿Qué laucos? Los vuelos baratos. Vuelos baratos. ¿Por qué? Porque ahora los obligan a que no puede bajar el precio por encima de la tarifa menor de aerolíneas. O sea, que te pusieron un límite para que me bajes el precio. ¿Por qué? ¿No me podés bajar el precio? ¿Por qué le tenés que poner un límite? Es una estafa. O el laucos o es otra cosa. El laucos o es otra cosa. Le dijeron, no, van a bajar el precio, sí, pero hay un límite. ¿Cuál? Y el precio más bajo de aerolíneas no lo pueden bajar más que eso. ¿Por qué? Porque funden aerolíneas. Ah, bueno. Ah, bueno. Estaba 600 pesos a Rosario, 800 pesos a Córdoba. Y le iban a bajar. Ahora, ¿por qué yo te tengo que impedir que nosotros podamos pagar menos? Hay un amigo mío, Carlos Colunga, muy amigo, mi hermano, que quiere hacer vuelo a 400 pesos. Sí, sí. Lo están volviendo luego. No, no te dejan. Y ojo que es de Macri. Ahora ya no lo dejan. No, no, no. Es que quería traer la pa. Pablo, ¿ahora qué manejaron? Ahora, ¿por qué no nos pueden beneficiar a nosotros? ¿Por qué tenemos que pagar más? ¿Vos sabés que yo pensé que algo iba a pasar? Porque yo no puede ser que acá vengan, encima vuelos más. Algo, ¿viste claro? Es que venían, venían, pero no te dejan. No, claro. Venían. Los obligan. Ahora, ¿por qué en cualquier lugar del mundo tenés vuelos a cualquier lado dos mangos? Yo quiero que la gente viaje a Mar del Plata a 200 pesos. O sea, no, pibe, no podés. ¿Cómo no puedo? No, no se puede. ¿Por qué ir? Porque fundís a los demás. Igual estaba leyendo, veo que lo que le van a permitir es financiar muchísimas cuotas los pasajes. Sí. A diferencia quizás de lo que es Aerolíneas. Sí, a diferencia de Aerolíneas. Y que también... Ese precio en 24 cuotas. Podés ser miembro de una de las empresas y al quinto pasaje a lo mejor te regalan uno y ahí... No, porque no te la... Ahora, ¿te hace esta vez? ¿Sabés para qué te hacen eso? Distacio, tenés razón. ¿Pero sabés para qué te hacen eso? Para poder eludir esto que le están haciendo. Ya sé, por eso. Le están buscando la vuelta como para bajar igual los costos. Igual, igual, esta prueba y error de este gobierno. Fijate en el RENAR. En el RENAR están haciendo un quilombo con la gente que es legítima usuaria. Hay mucha gente que practica tiro de defensa, tiro en polígono, tiro de la pelota. ¿Qué quieren hacer ahora? No, que tenés que hacerte... A un privado tenés que hacerte el psicofísico. Después los trámites, o más, quieren sacarle el ar... Es una locura. Están haciendo un negociado dentro del RENAR. Calculo que es negociado. No quiero pensar que es por ineptitud. Prefiero pensar que son hijos de puta y no que son inútiles. Pero las chicas que están en el RENAR tendrían que dar explicaciones. Y primero tendrían que haber averiguado dónde están los dos afanos de arma del gobierno anterior del RENAR. ¿Dónde fueron a parar de esas armas? ¿No estarán tratando de desalentar a la gente que quiere ir a practicar tiro? No, esa gente va a ir igual. Pero digo, no sé, porque las chicas, ¿sabés qué pasa? Vos no podés poner una cari linda en el RENAR. Tienes que poner un tipo que conozca de arma. La vida es el programa de Pamela, es imposible. Esta es como la gerente de bicicleta. ¿Sabés con los muchachos que se tiene que enfrentar? Pará, Pará, Belén. Yo la vi al lado. Es Pará, Jardín de Infantes, maestra jardinera. A lo mejor tiene capacidad, pero... Nadie le dudaba de la capacidad. Pero a lo mejor tienen que... Era maestra jardinera, Belén, te lo juro. Tienen que enfrentar muchachos muy pesaditos. Nadie duda de la capacidad. Pero hay que tener la autodeterminación. Ahí tiene que haber un tipo cojudo, un tipo como Bernie, un tipo Montenegro. A ver, Boris Karloff, vos lo pondrías a hacer una comedia musical, no. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Toda chica linda, vos fíjate, la que también está social, es linda. Esta es linda, ¿qué es un desfile de modos? No, sabe de armas, sí, pero ¿sabés qué pasa? No, no sabe, yo le voy a preguntar y no sabe. No me da, ¿qué es eso? Bueno, son las cosas, está todo mal, está todo mal, viste. Yo creo que esto parece más una fiesta en la casa de Pancho Dotto que un gobierno. A ver, Belén, los teléfonos. 4-5-3-5-4-1-1-5-5-5-0-7-10 en nuestro WhatsApp. Y si querés enviarnos un Twitter, está en Instagram, Radio 10 en Twitter o en Instagram. ¿Sabés por qué me da bronca a mí? Yo voy a votarlo ahora, Macri, de nuevo. Yo sigo apoyando hasta que la corrupción se termine, no creo que pase. Pero yo a estas chicas las veo. A ver, en mi mente, como una pecera llena de pirañas. Pirañas viejas, barbuda, con los dientes como los de De Vido, todo doblado hacia arriba. Viste, con anteojos, mal aliento, que me dan con una espuma así del café. Mentirosa. Las viejas con el pelo teñido con coli, están las pirañas. Y le tirás tres pescaditos de colores a las pirañas. Le ponés una acá, una cuida al caracol, otra cuida al pulpito y otra a las burbujas. ¿Sabés cómo se la morfan? Pero en lo bocado. Yo creo que nunca pensó este gobierno de Cambiemos, salvo Lilita, que estaba entrando al infierno, al purgatorio. Estaba enfrentándose a lo peor que se había ido. En la boca del lobo. En la boca del lobo. Están contando con todos los delincuentes. Yo veo, por ejemplo, a los de la Matanza, veo cuando hablan los capitostes, ¿no? Y vos mirá lo que son estos tipos, para ir a enfrentarte a hacer un negocio con ellos, que ellos hacen... Y aparecen los indios de todos lados con la... Es lo mismo que a distacio se lo pongo a negociar algo con la barra brava de boca. Es lo mismo. No, por esa época no, no. ¿Qué poder negociar, distacio? Cualquier cosa, digo. No, pero te lo digo en buena onda. Yo con las barras no negocio. Por eso, no te necesito. Yo no negocio con barras bravas. Por eso, pero no te sentás. Más allá del Fobal. No, pero yo veo a los chicos esto. Incluso a Marcos Peña, que respeto mucho. Pero lo veo, digo... A este lo dejan hablar y un día le dicen... ¡Bum! Y se lo comieron, ¿viste? Porque es como... Son así. Sin quedar los zapatos y el humo. ¿Sabés que me vas a acordar de los Pac-Man? ¿Viste los Pac-Man? Vos sabés que tenés que ver los dibujitos animados. ¿Viste en las películas? Sí, es el reflejo de la sociedad. Por ahí es el reflejo de la sociedad. Yo siempre me imagino que los peronistas son como las iguanas, que están, viste, haciéndose la boluda así, doblando los ojos para los dos lados, así, así. Y un día pasa uno que no es como ellos, ¡pac! Con la lengua y se lo llevan, viste. Pero, claro, te dejan hablar hasta que tienen ganas. Y después, viste, se paran de mano y te destrozan. Y lo han hecho muchas veces. Aparte de la sensación, a ver hasta dónde llegás, a ver hasta dónde llegás. No sé, claro, no sé, ah, me vas a procesar, pero no sé, ah, me vas a procesar. Ah, me vas a procesar, vale, vale, vale. Yo creo que se cagan de risa, es más, cuando van a tribunales dicen, mirá, mirá cuando salgamos y llegamos sobreseído, como... Yo, por eso, la analogía del pigmeo, me parece que fue una de las cosas que se me ocurrió, que, no sé si a usted le sirve, pero a mí sí. Los pigmeo corriendo al elefante y clavándole las patas para que se desangre, ¿no? Ellos son todos pigmeo. Ellos no, no quiero decir. Nosotros somos todos pigmeo. Entonces, no atacamos de a uno. Nosotros nos enfrentamos uno con uno. Cuando es necesario, armamos la patota y empezamos a desangrar al que hay que desangrar. Entonces, crece Vidal, vamos a desangrar a Vidal. Le armamos un foco de quilombo en la provincia, le agarramos los supermercados. Eso hemos visto trabajar en el 2001, chicos. Es más, hasta son capaces de tirar un tiro para atrás, para tener un muerto. O sea, son capaces de cualquier cosa con tal de voltearte. Y eso es lo peligroso. Y estos pibes van con el guardapolvo del colegio y las dos manones en el bolsillo. Se creen que el 25 de mayo. Y encima creen en la patria. Porque dicen, no, hacemos una patria mejor. Pero vos estás convencido, flaco, que esto es una patria. Acá lo que compraste fue un lote grande, lleno de hijos de puta. No es una patria. La patria es una cosa. Aparte hay ciudadanos, colegios, fábricas que echan humo, funcionan, confitería. Esto es un gran manojo de hijos de puta, anárquico, que cada uno hace lo que quiere. Pasa el negro en la moto, le pega un tiro a un jubilado. ¿Vos imagínate una película filmada en la Argentina? Donde vas con una cámara arriba de un gym, filmando, ¿no? Y ves, pasan dos motochorros, arrastran una vieja a 200 metros. El cana de la esquina los corre y el motochorro le pega un tiro. Cae el cana. El cana devuelve el tiro y mata a un canillita que está a 200 metros. Pero el canicita tira los diarios, se tapa la alcantarilla, se inunda todo. La ola se lleva a los pibes del colegio. Cuando vuelven los libros del pibes del colegio, se los afana a otros y los venden en la feria de San Telmo. Esto es una mierda, ¿viste? Donde es una carrera de posta a ver quién es más hijo de puta. Y llegamos a este momento donde la gente honesta, que es el que garpa los impuestos, te dice, no quiero votar a nadie. La gente está, ¿viste? Dicen, gana Cristina. Yo no creo que gane Cristina, mirá lo que te digo. Hay mucho voto vergüenza que en último momento lo van a dar vuelta. Tampoco creo que lo voten a nadie. La gente no quiere votar a nadie, hermano, no quiere. Yo estoy convenciendo de a uno en uno que vaya, no, andá, andá. No, yo no voy a ir. Andá a votar, carajo. ¿Cómo lo vas a ir? Andá a votar, hay que ir a votar. Por cualquiera, pero hay que ir a votar. Pero bueno, la gente está... La gente piensa que no sabe que está votando precandidatos a diputados. No saben nada porque le hablaron... ¿Cómo vuelve Cristina al gobierno o lo que sea? No, eso no vuelve. Pero por eso digo, la gente no sabe que está votando. Me gustaría saber, que me expliques, Javi, qué voto el domingo yo. Claro. No, ¿a quién? ¿Qué voto? Nada. Precandidatos. No, no, no. O sea, la posibilidad de algunos candidatos a llegar a... Y los grandes candidatos van todos por su solo. Sí, eso es verdad. ¿Sabés cómo es esto? Le vamos a explicar más fácil a la gente. ¿Qué voto? Nos sentamos en el bar de enfrente, el gato silvestre, el negro oro, fe y manillo, a tomar café. Y se elegía uno para que haga radio el año que viene. Pero está contratado. No, pero elegí. ¿A quién te gustaría? Y me gustaría el negro oro. Ah, mirá bien. Bueno, ahorita. Igual la decisión después no la tiene este voto, sino... No tiene nada que ver este voto con el oro. Claro, sino después... No, porque eso en todo caso sería en octubre lo que vos propones. Claro. En este caso iría a los cuatro a hacer radio. ¿Sabés qué? Porque van todos. No le mirás a nadie. Sí, es verdad. ¿Sabés lo peor que hay de este domingo? Si gana Cristina, aguantar a los boludos el lunes. Ah, sí. Porque ya van a creer que vuelve al gobierno. Y lo que no se dan cuenta, según mi análisis, vamos a discutirlo, que lo que están votando el domingo, si gana Cristina, que Cristina no vuelva más. Porque si va al Senado, el peronismo le va a quitar el apoyo, que es lo que está esperando el peronismo. Depende de cómo salga. Porque tampoco va por el peronismo, a la precandidatura. Estuve hablando con uno de los gobernadores de Cuyo, no te voy a dar el nombre. Estuvieron reunidos en la casa de Entre Ríos. ¿Por qué están reunidos, Bavi? Sí, porque resulta que la provincia de Buenos Aires está pidiendo que le reconozcan el fondo del conurbano. Ah, sí, sí. ¿Te acordás? Están peleando por eso. Bueno, acá hay dos sectores que son claves. Están peleando para el nuevo peronismo sin Cristina. Hay dos gobernadores que están peleando por eso. Uno es Chiaretti de Córdoba y el otro es de Salta. Esos dos son los que quieren otro peronismo, pero están mirando el resultado. Ellos dicen que cualquiera que gane por menos de cinco puntos, en octubre se puede dar vuelta. La clave es que se gane por menos de cinco puntos. Porque si ganas por menos de cinco puntos, en octubre se puede dar vuelta, pues las cosas pueden cambiar. Más de cinco puntos ya no lo pueden dar vuelta. Eso es lo que me dijeron. Yo creo que Massa y Randazzo, si gana Cristina por mucho, son con ella. ¿Olvidas? Ah, sí, seguro. No, no se van a ir con ella. Sí. ¿Qué? El peronismo va a detrás de que gane. ¿Cómo Massa va a ir con Cristina? ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? No, no. ¿Sabés cuál es el problema tuyo? Acá queda una Argentina, gente joven como hoy, gente vieja como nosotros. Es que ya lo vi. Los jóvenes le venden cualquier cosa. Y los viejos ya lo vimos. Ya lo vi. ¿Sabés locurando lo vi? Vos decís, Cafiero. Bueno, estoy hablando del año 80. Cafiero, una responsabilidad histórica. Manzano. Miguel Ángel Toma. Grosso. Parecían que se comían los chicos. Me duelen los oídos. ¿Quién se presentó del otro lado? Un tipo patilludo, melenudo, con un poncho llamado Mene. No, pero ahí lo pusieron. Cuando ganó Mene. Ahí lo pusieron. Todos atrás de Mene. ¿Querés que te cuente una anécdota? ¿Querés que te cuente una anécdota? Cuando le gana la interna Mene a Cafiero. Sí, señor. Juan Pica Figuero, vecino mío de San Isidro, se quedó con un Fiat Luna Bordeaux sin batería. Sábado a la tarde. Me acompañó y me buscó una batería. Fuimos con una batería. Andábamos por la calle. Le digo, che, Juan Pico, ¿y te pones una pregunta? Sí, a pie. ¿Cómo es posible que Mene, que nos cagábamos de risa todos, que parecía el mono Horacio, le haya ganado a tu viejo, que tu viejo hablando era un virtuoso. Él sabe qué pasa, va a ver. Te lo juro por mis hijos. Él lo puede negar, pero te juro. En el peronismo siempre gana el más negro. Bueno. Te juro por... Esa es palabra de Juan Pablo Cafiero. Estoy de acuerdo. Vos sabés que decían eso. Ahora él me dice quién lo dijo, pero me decían eso. Y todos fueron detrás de Mene. Olvídate.